Chicos, hoy les contaré de la vez, que Shin Sonic, intentó comerse toda la ciudad Esta historia comienza Un día que yo estaba jugando videojuegos Oh muy bien, llegué a la meta Bueno, tengo que ir a la escuela Muy bien chicos, otro día siendo súper rápidos y derrotando el mal Zajaja, eso es lo que tú crees, Sonic Doctor Eggman Voy a destruirte, Sonic No te saldrás con la tuya, Eggman No, ya valió mal Soy demasiado rápido, villano Nunca podrás ni siquiera tocarme un pelo Sonic, con esto cometiste una grave equivocación Chicos, al parecer en el mundo de Sonic, el Doctor Eggman tenía planeado algo muy turbio Jajaja, con este pelo de Sonic, voy a crear otro Sonic más poderoso Solo tengo que mezclar estas sustancias y usar el ADN de Sonic Mi experimento falló Ahora tengo que limpiar todo este desastre Chicos, el Doctor Eggman, sin darse cuenta, creó a Shin Sonic Ey, ¿y esta cosa qué es? Es un erizo, qué bonito está Está muy bonito, y se parece a Sonic Me lo voy a llevar a mi casa Si vas a ser mi mascota necesitas un nombre Ya se te pondré Juan Seremos mejores amigos Jugaremos y vamos a pasarla muy bien Que buen día de escuela tuvimos, ¿verdad compa? Si, lastima que la maestra me puso una F Eso te pasa por no aprenderte las tablas de multiplicar Ey, yo si me sé las tablas Ah bueno, entonces dime cuánto es, 7 por 3 365 Mira compa Lo que tiene ese niño en la mano Hola niñito Ey, ¿ustedes qué quieren? Niñito ¿Qué es eso que traes en la mano? Es mi nueva mascota Compa, esa cosa se parece a Sonic Eso Ja ja, más bien se parece A la caca de Sonic Hey ustedes Mejor larguense Vámonos Dejemos a este niño con su caca Compa, ese animal que tenía ese niño Me ha dejado en que pensar No te preocupes por nada Jerry Más bien vamos a tu casa Y jugamos videojuegos Está bien compa Chicos, mi compa y yo dejamos a ese niño Y nos pusimos a jugar videojuegos Ja ja ja, casi te gano Jerry Eso lo veremos compa Una hora más tarde Juan, te presento a mi otra mascota Él se llama Roberto Oye Roberto no le ladres a Juan Es la nueva mascota de la casa Parece que tienes hambre Iré a buscar algo para que comas Aquí, traigo la comida Oigan, ¿a dónde se fue Roberto? Hola hijo Mamá mira, mi nueva mascota ¿Qué es eso? Hijo, ¿qué es esa rata fea? Es mi nueva mascota mamá No quiero que entres con esa cosa a la casa ¿Me escuchaste? Esa misma noche Lo siento amiguito Pero mi mamá no quiere que entres a la casa Hey, ¿qué haces tú aquí? Mi hijo debió desobedecerme Voy a tirarte a la basura ¿Por qué tienes dos bocas? Mamá Mamá ¿Dónde estás? Qué raro Mi mamá no está Hey, Juan ¿Dónde habías estado? Te veo más gordito Vamos a dar un paseo por el parque Compa Me volvieron a poner otra F Usted no aprende, ¿verdad? Pues claro, compa El profesor te preguntó Que nombrarás algo con un gran campo gravitatorio Y tú le dijiste que tu vecina la gorda Hey, mira, compa es el niño de ayer Oh no, son ustedes de nuevo ¿Cómo vas con tu caca, niñito? Compa Esa cosa está más grande Que ayer Es verdad Esa caca ha crecido más Vámonos, Juan Compa Algo muy feo hay detrás de esa cosa ¿En serio piensas eso, Jerry? Chicos, Shin Sonic Había aparecido Y empezaba a engordarse Si quieren una continuación Este video tiene que llegar a 20.000 pulgares arriba